El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, dice que los empresarios están pendientes de las próximas elecciones de los fiscales, adjunto y fiscal general, y que deben ser personas idóneas y honestas. Nosotros, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, estamos muy pendientes de esta elección, ya que es de sumo interés para todo el país. Entonces, nosotros, como parte de la sociedad civil, lo que podemos pedirle a la Junta Nominadora son las cualidades y los valores éticos y las capacidades del futuro fiscal general. No podemos faltarle respeto ni a la Junta Nominadora ni al Congreso Nacional diciéndoles nombres o apellidos de quién escoger. Lo que nosotros queremos es que la persona que salga escogida como fiscal general sea una persona que tenga todas las calificaciones con valores éticos para poder llevar a cabo tan importante papel en nuestra sociedad. Vamos a estar siempre vigilantes de que la persona que tenga todas las calificaciones con valores éticos. Vamos a estar siempre vigilantes de que la persona que salga electa, como les vuelvo a repetir, tenga las calificaciones, los valores éticos, las aptitudes y actitudes que debe de tener un fiscal general de la República. Lo del fiscal ya fue explícito en sus declaraciones donde declina cualquier reelección al cargo. Entonces, yo creo que el tema es cerrado. Hay que irse en todo el proceso de selección del nuevo fiscal y estaremos nosotros atentos a ver qué pasa. La elección de los fiscales adjunto y fiscal general deben ser electos no por política, sino por capacidad, dicen los empresarios. Para tener igual división en Cámara, Henry Martínez le informó Javier Rodríguez.